Muy buenas, mi nombre es Cristina Pozo Bardera y soy psicóloga sanitaria. Hoy me gustaría hablar sobre la nueva vuelta a la normalidad, sobre cómo llevar a cabo este retomar nuestro día a día, este retomar nuestras vidas y cómo adaptarnos a la nueva situación. Es normal que, teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, aparezcan ciertos pensamientos, ciertas emociones que nos generen malestar. Es normal que todo esto nos dificulte también el salir, el volver a nuestra vida anterior y de lo que se trata es de que veamos o que podamos encontrar la forma de gestionar estos elementos, estas emociones, estos pensamientos de la mejor manera posible. Seguramente una de las emociones que aparece con mayor frecuencia es el miedo, el miedo a la enfermedad, el miedo a contagiarnos, el miedo al contagio, es completamente normal y sí que se ha observado como muchas personas en este sentido están generando ese temor, ese miedo y hay personas que incluso lo están viviendo de una manera muy intensa, están incluso necesitando ayuda y simplemente lo que queremos es comprender y transmitir cierta tranquilidad con todo esto. Es normal que tengamos miedo, es normal que tengamos miedo a contagiarnos. Puede ser que ahí aparezcan ciertos pensamientos relacionados con estos temores y ciertas ideas, ciertas creencias que nos puedan paralizar. De lo que se trata, teniendo en cuenta estos pensamientos, estas ideas, de lo que se trata es de que podamos identificarlas. Vamos a intentar hacer un trabajo de conciencia con esos pensamientos para que podamos identificar qué es lo que estoy pensando. Si lo identificamos va a ser mucho más fácil que podamos gestionarlo. Muchas veces lo que sucede cuando entramos en un estado de miedo intenso, en un estado de ansiedad, es que nuestros pensamientos se disparan. Entonces aparecen una serie de pensamientos tremendistas, una serie de pensamientos catastrofistas que no identificamos y que se hacen un poco con el control de la situación. Es como que nosotros perdemos el control de manera absoluta y nuestros pensamientos se apoderan de nosotros mismos. Con lo cual, yo lo primero que recomendaría es esto. Vamos a intentar ser conscientes de qué pensamientos son los que pasan por nuestra mente. A veces también entramos en un bucle y puede ser que aparezca un pensamiento tras otro, haya pensamientos que se alimentan uno a otro. Vamos a identificar esto también. Una manera de identificarlo es escribir esos pensamientos. Os invito a que si nos damos cuenta de que hay muchos pensamientos en nuestra mente y nos cuesta identificarlos, parar esos pensamientos, gestionarlos, vamos a escribir esos pensamientos. Vamos a coger papel y boli y vamos a hacer un listado de qué pensamientos son los que están apareciendo ahora mismo por mi mente. Pues no voy a salir porque si salgo seguro que me contagio. Puede que si me cruzo con la vecina me contagie. O sea, toda esa serie de pensamientos que puede ser que aparezcan. Y más allá, porque qué pasa si me contagio. Puede ser que ahí aparezcan cierto temor a la enfermedad, cierto temor relacionado con el sufrimiento que podemos tener en este sentido. Entonces, vamos a intentar identificar esto. Vamos a intentar escribirlo y también podemos compartirlo. Si tenemos una persona a nuestro alrededor en la que confiemos, vamos a procurar compartirlo con esa persona. Si no está presencialmente, también podemos levantar el teléfono y hacerlo. Y en el caso de que no encontremos esa persona y veamos que ese miedo es muy intenso y que necesitamos ayuda, también evidentemente podemos acudir a los profesionales sanitarios. En este caso, a profesionales en el campo de la psicología para que puedan atender esas necesidades. Entonces, vamos a identificar esos pensamientos. Vamos a intentar hacerlos conscientes. Puede ser que, si estamos en un estado emocional muy intenso, puede ser que no seamos capaces de identificar qué es lo que estamos pensando. Aquí es donde aparecería otra dificultad. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, en el caso de que esto suceda, en el caso de que me dé cuenta de es que no sé ni lo que estoy pensando porque estoy muy nerviosa, estoy empezando a hiperventilar, por ejemplo. Estoy empezando a sentir ciertos síntomas o ciertas sensaciones físicas que me están generando mucho malestar. Vamos a intentar hacer una pausa. En el vídeo anterior empezamos a conectar con la respiración. A conectar con la respiración para intentar ser conscientes de qué es lo que está pasando en este momento. Quizás el hacer una pausa nos pueda ayudar a ver con más claridad. Entonces, os invito a que, si esto sucede, paremos durante unos instantes simplemente para conectar, para calmar nuestra mente, para identificar qué es lo que nos está sucediendo. Y para ello se trata de, como hicimos en el vídeo anterior, parar un instante. Si preferís cerrar los ojos o si preferís mantenerlos abiertos, no pasa nada. Y empezar a prestar atención a la respiración. Vamos a observar cómo es la respiración. En el caso de que veamos que la respiración es muy agitada, podemos comenzar a realizar respiraciones un poquito más pausadas y más profundas. Para evitar hiperventilar. Entonces, vamos a observar cómo el aire entra en nuestro cuerpo con una inspiración profunda. Haciendo una pausa y soltando poco a poco el aire. Y volviendo de nuevo a respirar, tomando aire profundamente. Haciendo una nueva pausa y soltando el aire lentamente. Podemos observar, según respiramos, cómo está nuestro cuerpo. Si mi cuerpo está muy agitado, si estoy muy tenso. Podemos observar qué sensaciones son las que aparecen en mi cuerpo. Y ver si de esta manera estoy capaz de calmar, de calmar mi mente. De identificar qué pensamientos son los que están pasando por mi mente. Para ser consciente. Que es lo que hay en mi interior. A veces, cuando no estamos acostumbrados a realizar estas prácticas, puede ser que cueste. Por eso os invito a practicar esta serie de prácticas. Esta serie de ejercicios que nos ayudan a trabajar la conciencia. A trabajar el momento presente. A trabajar la respiración. Entonces, si esto lo trabajamos con normalidad. Por ejemplo, un ratito cada día. Si un día me pongo muy nervioso. Puede ser que me sea más fácil el conectar con eso. Es como una persona. Imaginaos que necesita correr un día para huir. Imaginaos de un león. Bueno, pues si no ha entrenado durante varios días. Puede ser que a ella le cueste más correr. Entonces, vamos a entrenar también. Para que si en algún momento sucede esto. Yo pueda acudir y pueda recurrir a estas técnicas de respiración. A estas técnicas de conexión. De mindfulness. De conciencia plena. Entonces, bueno. Vamos a tener esto muy en cuenta. Para aquellos casos en los que efectivamente mi emoción sea muy intensa. Y necesite. Necesite gestionar. ¿Vale? Una vez que gestionemos o que identifiquemos esto. Porque puede ser que la emoción siga ahí. Gestionar no quiere decir que la emoción desaparezca. Puede ser que yo me sienta muy nerviosa. Y lo identifico. Uf. Pues fíjate. Noto ciertas palpitaciones. Estoy muy inquieta. Me siento muy nerviosa. Vale. Vamos a identificar eso. Y vamos a identificar qué pensamientos hay relacionados con esto. Si soy capaz de identificar mi emoción. Y de identificar mis pensamientos. Va a ser mucho más fácil gestionarlo. Y a pesar de que eso esté ahí. A pesar de que me sienta nerviosa. Y a pesar de que mis pensamientos. Pues a priori. Sean pensamientos. Podemos decir. ¿No? Distorsionados. O catastrofistas. El hecho de identificarlos. Me va a dar la posibilidad. ¿No? De entender hasta qué punto. Quiero hacer caso de esos pensamientos o no. Porque a lo mejor pienso. Es que me da miedo por salir a la calle. Estoy nerviosa. Pienso que si salgo a la calle. Me puede. Me puedo contagiar. Vale. Independientemente de lo que pienso. Independientemente de lo que siento. Puedo. Puedo. Salir a la calle. Una cosa es lo que piense. Y lo que sienta. Y otra cosa es lo que haga. Y ahí es donde tenemos el poder. En el hecho de elegir. Qué hacer. ¿No? Hay veces que no nos apetece nada. Levantarnos por la mañana. Y. Y. Aparece. ¿No? Ese cansancio. Esa pereza. Y aún así. Puede que. Que nos levantemos. ¿No? Porque adquirimos cierto compromiso. Porque entendemos. Que aunque en ese momento. No nos apetezcan. Que en ese momento. Hay una emoción determinada. Y unos pensamientos. Que interfieran. Hay algo más allá. Que tiene que ver. Con. Mi objetivo final. ¿No? Que en este caso. Sería. Salir a la calle. Y retomar. Poco a poco. Mi actividad. Y tampoco. Se trata de forzar. Vamos a darnos tiempo. Vamos a darnos tiempo. Y vamos a hacer. En el caso. De que cueste. Vamos a intentar hacer. Salidas cortas. ¿Vale? Pues por ejemplo. Primer día. Podemos salir. A dar un paseo. Por la calle. Podemos. Salir cinco minutos. Y volver. Lo que cada persona. Prefiera. No pasa nada. Podemos simplemente. Asomarnos. Y volver. Y al día siguiente. Podemos. Caminar. Un poquito. Manteniendo. Las medidas. De seguridad. En los horarios. Correspondientes. Podemos. Ir haciendo. Estos cambios. Poco a poco. Seguramente. A largo plazo. Sea. Positivo. El hecho. De. Mantenernos. En casa. Sobre todo. Si. Si vivimos. Solos. O solas. Y no. No relacionarnos. No estar en contacto. Con los demás. Pues nos puede generar un poquito de malestar. No. Al final. Somos seres sociales. Y. Y. Es recomendable. El que estemos en contacto con las personas. No hace falta que. Estemos continuamente en contacto. Pero. El. El. El poder. El poder. Crear esos pequeños contactos. No. El poder empezar a. A ver. A no. A personas a nuestro alrededor. Esto. A la larga. Puede. Puede ser positivo. Entonces. No se trata de forzar. No se trata de exigir. Se trata de. Si. Efectivamente. Así lo deseamos. Si teniendo en cuenta esas recomendaciones. Pues hacerlo de una manera progresiva. Eh. De una manera. Eh. Calmada. Atendiendo. A lo que estoy sintiendo. A lo que estoy pensando. Vamos a tener eso en cuenta. Y vamos a. A. A darnos la posibilidad. No. De hacer ese cambio. Bueno. Por otro lado. También hay personas que me han comentado. Que. Que no les apetece nada salir. Que se sienten muy a gusto en casa. Y. Que. Y que. Prefieren. ¿No? Prefieren quedarse ahí. Prefieren. Prefieren no salir al exterior. O sea. Hay personas que efectivamente. Si que han desarrollado. Este. ¿No? Esto que llaman el síndrome de la cabaña. Eh. Bueno. Vamos a atender eso también. Que a veces. Lo que sucede. Es que. Sobre todo. Con el ritmo de vida. Que llevábamos antes. Puede que. Nos demos cuenta. De que. Nos estábamos perdiendo muchas cosas. ¿No? O sea. Puede ser que. El hecho de estar todo el día fuera de casa. Puede ser que. Si no teníamos momentos. Para estar. En calma. En casa. Ya hemos encontrado también. El bienestar ahí. Bueno. Pues. Vamos a quedarnos con esa parte positiva. Y vamos a ver cómo integramos eso. En nuestras vidas. ¿Vale? Como digo. Esto es algo que puede suceder. Es algo que. Hay ciertas personas a las que les está sucediendo. Y. En este caso. Pues habrá que hacerlo de una manera. Más progresiva. Atendiendo. A las necesidades. A los deseos. Con mucho. Con mucho. Cariño. Con cautela. Con prudencia. Y. Como digo. Sin forzar. Sin exigir. Y atendiendo. A lo que. Cada persona va necesitando. Atendiendo. A. A mis deseos. A mis necesidades. Y teniendo en cuenta. Claro. Las recomendaciones. De los profesionales sanitarios. ¿No? En cuanto. A la forma de protegernos. Y también. A nivel psicológico. Teniendo en cuenta. El hecho. De que. El salir. Poco a poco. Y de una manera ordenada. Y de una manera calmada. Y progresiva. También. Nos puede ayudar. A ir volviendo. Poco a poco. A la normalidad. E ir retomando. Nuestras vidas. Así que. Vamos a tomarnos. Este momento. Con calma. Vamos a seguir cuidándonos. Y. Vamos a atender. A qué es lo que sucede. En mi interior. Ya decimos. Que esas emociones. Esos pensamientos. Vamos a intentar. Escribirlas. Os invito. A que. A que lo escribáis. Que llevéis un registro. De cómo. De cómo os sentís. De qué pensamientos. Son los que aparecen. Eh. Vamos a identificar eso. ¿No? Sobre todo. Si vemos. Que hay dificultades. Vamos a hacerlo consciente. Vamos a observar. Qué es lo que está pasando. En mi mente. Qué es lo que está pasando. En mi cuerpo. Esto puede ayudarnos. ¿No? Puede ayudarnos. A hacernos consciente. A gestionar. Mejor. Por nuestras emociones. Nuestros pensamientos. Y a llevar mucho mejor. Esta vuelta a la normalidad. Así que bueno. Espero que os encontréis bien. Cuidaos mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta pronto.